Como Juan Pablo Villarreal, de 44 años, fue identificado el hombre que en horas de la tarde de este martes fue víctima de un atentado sicarial cuando se encontraba en un taller de motocicletas ubicado a la altura del intercambiador. Según información extraoficial, el hombre habría recibido una herida por arma de fuego a la altura del cuello de inmediato. Fue remitido a la unidad clínica La Magdalena, donde recibe atención médica. Se conoció que Juan Pablo Villarreal hace un mes habría sufrido un atentado sicarial. Este sería el segundo hecho violento del que es víctima. Sobre este nuevo hecho violento que provocó que la movilidad se viera afectada varios minutos en el sector conocido como El Tiburón, las autoridades de policía no han emitido un pronunciamiento oficial.